Solo me quedan dos misiles, ese es el tema Solo me quedan dos misiles Pero igual es arcade, tipo, tiraron misiles a la mierda que se te recargan Igual es arcade Tiene el que está diciendo Jaskin Si, en modo líquido tiene un retraso mental, pobre pobre Porro, 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 porro Dios, como tarda esto Como extraño las batallas de helicóptero anteriores, boludo No, te cagabas a tiro contra otros helicópteros No entiendo por qué lo sacaron, boludo No entiendo, te juro que no entiendo y creo que las antiaéreas esas de los aeródromos tienen misiles antiaéreas con misiles, what the fuck, ¿qué es eso? vaya tiro, buen tiro no sé cómo coño lo ha matado, pero bueno le quedaban dos tripulantes no le he matado a ningún tripulante, le explotó la recámara en rojo subió un americano mira, subió un americano mira, guardas camber que toman rango de los misiles de las rolas ahí te va uno, te tiraron los misiles camber y a mí también veo los tiros, pero no los veo a él ah, ahora se lo veo no, se fue mierda, no aparece en objetivo de tierra impacto, es el escuadrón se fue para atrás camber, ¿te puede hacer mierda las roland de esa base? de aquella base o de aquella, no sé no, aquella la está atacando el... hay uno arriba oh no, no hay nadie atacándola no, se tiró un muñeco, se fue corriendo por ahí ah, otra careta eh, Sherman sin cañón ¿te reparo? sí, 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 tiene rampe la rola no es eso, algo me ha disparado, lo he parado con el APS Sherman, acabo de decir no, no me ha disparado de la izquierda eh, ahí, ahí ahí, vale, no, se fue de frente espera que no lo hago está quieto estoy sin cañón, 18 segundos ah, dale no te acerques, David, no te acerques, espera uy pero ya lo veo, es un Merkava dale, dale 1, 0, listo 5,000 el Abram, se muerto muerto el Merkava buena buena puta, nube, no me dejó ver el que corrió por ahí arriba, está muerto yo me ardí, tiró de bingala, boludo ¿cuántos me quedan? ah, 90 uh, me quedan un montón de bingala, estoy ¿laser de atrás? ¿Es un aliado tocando las pelotas o un heli? ¿Helicóptero? ¿Helicóptero? No tenemos antiaéreos. No, pero ahora láser de delante. ¿Mirándolo? ¿Ve? ¿No lo fijaron? ¿Mira? No veo a nadie. Se fue hacia la izquierda, más o menos. No estoy seguro. Lo vi muy de rojo. Ahora sí, sí lo veo a ese. Hay una ADATS ahí. Me gusta grandes armas, y no puedo mentir. ¿Esto? No, incendiado. ¿Muerta la ADATS? Hay una allá atrás de los cadáveres. Abrams. ¿HC, supongo? Aguanto el tiro. Puede ser, no lo veo. Desde aquí no lo veo. Aguanto el tiro. Mi arma es más grande que la tuya. El enemigo controla con más de las armas. Si no hacemos algo así, el enemigo ganará. El enemigo ganará. El enemigo ganará. El enemigo ganará. ¿Nos movemos? ¿Ah? ¿Vos qué dices? ¿Lo ves ahora? Hay un Abrams ahí. Muerto, 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 muerto. Muerto el Abrams? No. No. No estoy seguro de que podemos hacer. Hay un tío arriba, parece un STRV. No, es un Mercaba. Sí, lo veo. Me ha aparecido por... Por la forma de la mira. Muerto. No, no. Mataron al Abrams. No, no. El Mercaba. Creo que se volvió la partida, joven. Porque no parecen cosas de tierra. ¿Qué dices? ¿Nos movemos? ¿Hacia dónde? Entre A o B. Una de dos tiene que ser. Vamos a perder tickets demasiado. Vamos a Alpha. Mataron al Mercaba. Buena. Buena. Hay un Apache. Hay un Apache enemigo. 165, 160. Escribilo, tenemos un antiaéreo. Vale, ten cuidado. ¿Qué? HSTVL justo enfrente del cruce. Vale, el láser no es del Deli. Hay un avión también. Cuidado, tenemos un auto. Una... Un bicho molestoso por aquí en el cruce. Limpio. No, en esto se buggeó, boludo. Este es el siguiente. Eh, pareo, que no aparece ningún... No veo nada. 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 Limpio, sí. No veo nada, pero mataron al... Mataron al de delante, sí. Tiene que estar metido por aquí, quizás. No sé dónde puede estar, Chao. Voy igual a la derecha, en la zona esa de campeón. Por ahí, digamos. Yo creo que está un poco más cerca. No. No. Bueno, eso es una Brahms. No sé si esta lecha se tuve de cerca. A ver, me mar... Necesito que me marque las antiaéreas que estás destruyendo, boludo. Porque le acabo de tirar un puto misil a una antiaérea. Y era la misma que estaba destruyendo... ¿Te pegaron? De delante. Ya está. Delante, derecha. Donde yo decía. La mitad de mi época... La mitad de mi época, Mata... No sé. Puedes cañón. No sé si. Es una carcelera. Viste un rien a mi pequeño poema. A la mitad de mi época. Que tenemos aquí. Tuvo que sacrificar un tripulante. Tenemos algo ahí. Buah, esa mierda porque no muere. Pues es mi motor. Es mi motor. Pero antes empezó a tomar nomás. Tres segundos y vamos. Parece que el sonido del motor rebota contra las paredes. Si, parece que sea algo detrás de un muro. Y no, es tu propio motor. Es una pereza. Eso, desde que lo cambiaron, lo cagaron. O sea, los sonidos de los motores nuevos y tal están muy bien. Pero cómo está hecho eso de que rebote el sonido y tal es horrible. Es una mierda. Tío Aereo en el punto. Y tío a la derecha. Tío a la derecha. Cuidado, cuidado. Muerto. Pu. Tío. Pues quién puede ser. Digo. ¡Mamá! ¡Puf! Maté a otro